30 minutos de su hogar de residencia. Asimismo, en este recién terminado año, pudimos examinar 75 mil sintomáticos respiratorios que trajo como consecuencia la detección de 3,900 casos nuevos de tuberculosis. Actualmente, el 80% de los pacientes diagnosticados de tuberculosis se curan totalmente. Tenemos que incrementar una debilidad que tenemos y es el tema de la adherencia. Un 15% de pacientes diagnosticados de tuberculosis pues se nos desaparecen. De modo que estamos implementando una serie de estrategias que coadyuven a la reducción importante de estos pacientes. Asimismo, por otro lado, hemos instalado alrededor de unos seis una tecnología nueva que se llama GeneXpert que tiene una alta especificidad en torno al diagnóstico certero de la tuberculosis.